Numerosas cooperativas asociadas, entre ellas las de Trenquelauken, han adherido a la realización de la XXII edición del concurso escolar cooperativo de FEDECOBA y han comenzado a distribuir en los colegios las bases reglamentarias. Se espera una importante participación de alumnos y docentes del interior bonaerense que deberán realizar un trabajo asociativo, es decir, un proyecto realizable en cooperación que busque darle solución a una problemática o necesidad del orden local. Los trabajos considerados finalistas participarán de las jornadas festivas de cierre en Mar del Plata del 20 al 22 de noviembre. El certamen cuenta con distintas etapas. La primera local concluye el 30 de septiembre, es la fecha máxima de entrega de los trabajos en la cooperativa local. Los objetivos de esta valiosa herramienta educativa propuesta por FEDECOBA, entre otros, son lograr despertar en escolares y docentes un mayor interés por la acción solidaria a través de la práctica concreta del asociativismo y, por otro lado, promover una mejor integración entre la comunidad educativa y su cooperativa de servicios públicos local.